Ya es ahí, ya es ahí. ¿De qué departamento? Soy de Cojutepecque. Eso, de Cojutepecque, donde están los chorizos ricos. Cuéntame desde la edad, ¿de hace cuánto toca el salto? Bueno, yo llevo, quiero ver, apenas seis meses, llevo estudiando. Este es un instrumento que me encanta. Debido a las, pues, a veces no podemos comprar nuestros instrumentos, a veces pagar un profesor, pero a mí me gusta tocar muchísimo el salto. Volví a empezar de nuevo, ya estuve en una orquesta. Este, no me considero 100% que, pues, puedo dar todo, pero desde abajo vamos empezando. ¿Cómo es la princesa? ¿Su nombre? Dania Elizabeth. Dania Elizabeth, pues la felicito. Gracias. ¿En qué lugar ha escuchado? Este es un instrumento nacional de San Emilio. Este, tengo 25 años. ¿Cómo te lo tienes que ver? Y espero puedan disfrutar, puedan disfrutar. ¿Y quién la motivó a tocar el salto? Este, pues, mi mamá. Este, mi mamá ha sido padre y madre. Ella me movió bastante, este, pues, que yo tenía 15 años, tal, le dije, aunque yo no me podía comprar un salzofón. Pero, este, aquí lo tengo. Yo me lo regaló, yo me lo regaló. ¿Y es primera vez que va a actuar en un grupo? Primera vez. Ya he estado en un grupo que se llama Unión Latina, pero acá es primera vez. Primera vez en el parque. Me voy a atrever a ver qué tal, este, y me voy a atrever a tocar con ellos. Eso, eso, eso. Eso, eso. Si uno, este, no tiene a alguien que le enseñe, pues, uno mismo hay que rebuscarse y hay que decir judejo, ¿verdad? Eso, eso, una mujer, una gran artista. Vamos a ir por aquí. Vamos, muchas gracias. Yo alcancé a oír el avión cuando venía. Ah, ¿la cumbia es una hembra, les parece? Es bueno hacerle preguntas, pues, en la última, la última era donde tocó a por allá de la Toka del Sal. Va a corte al video, la pregunta. Va a corte al video. Ay, disculpen. Ya no le vuelvo a preguntar nada. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!